El actor y músico argentino Marcos Munstock, uno de los fundadores del grupo humorístico de Sluthiers, falleció a los 77 años tras una lucha contra el cáncer, convirtiéndose en el tercer integrante que muere después de Gerardo Mazana en 1973 y Daniel Rabinovich en 2015. La agrupación argentina dio a conocer la pérdida de su compañero y amigo Marcos, quien después de más de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, finalmente partió. A principios de año, Marcos Munstock anunció que se alejaría de los escenarios tras una carrera que comenzó después de que comprara un piano a los 24 años. Con Les Luthiers, logró reconocimientos como el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2011, el Premio Princesa de Asturias de Humanidades y el Premio Max de las Artes Escénicas en 2001. Marcos Munstock nació en la provincia de Santa Fe el 25 de mayo de 1942 y se encargaba principalmente de las introducciones y la palabra de la agrupación, aportando su característico humor e ingenio para hacer reír a millones de personas, tanto en su natal argentina como en sus giras por el mundo.